Adilia Salinas, miembro de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, afirma que la vulnerabilidad de las mujeres se da en las instituciones y la falta de acceso a la justicia, ya que no hay acompañamiento en algunos casos en las afectadas. La falta de acompañamiento, se da también en las instituciones la falta de acceso a la justicia, ¿por qué? Porque las instituciones deben de ser más responsables, primero estar ellas capacitadas, ser especialistas sobre este tema, ¿verdad? Porque no podemos llegar a acudir a la fiscalía, vas a acudir también a lo que son las comisarías de la mujer y no te van a dar un buen trato, no te le van a dar seguimiento, acompañamiento, como es en el caso de un psicólogo, ¿verdad?, que te debe de tratar, darle acompañamiento también a la víctima y a los hijos, ¿verdad?, de la víctima. Y la parte también de los proyectos preventivos, los programas y proyectos preventivos para la familia, hay que ir involucrando también a los hombres, es cierto que estamos en un problema muy grave político, social en el país, falta de empleo, hay mucha violencia estatal, entonces todo esto viene acarreando un problema social ya. Salinas también se refirió a las emediaciones. Pero también se hizo una reforma, una reforma al código penal, que es a petición también de la misma sociedad, y en este caso de las reformas que se ha hecho al código penal, se puede, pero hasta cierto punto, una mediación, solo cuando hay un desacuerdo, cuando hay una amenaza, cuando es algo leve, ya me entendés, cuando es algo correccional, cuando es una falta, pero cuando ya hay golpe, cuando ya va incrementando la violencia, no hay mediación, no hay mediación, porque lo que estamos viendo a diario que ahorita, para ahorita ya tenemos más de 14 femicidios en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.